Ahí, han robado. Bueno, por suerte, gracias a Dios, a mí no me robaron. Claro. Pero después vas a otros lugares, me imagino. Cuando estuviste en el bailando, la rompiste. Te quedaste un montón de galas, no, bailabas tanto, igual la gente te votaba, el jurado te salvaba. ¿Volverías al bailando? Sí, volvería, me gustaría. Sí, me gustaría. Porque este año se cumplen los 30 años. Igual tendría que hacer un par de clases. Sí, ¿no? Mi papá me dijo. Ah, tu papá. Es más, me lo dijo el otro día. ¿Qué te dijo? Le dije, me dice, bueno, si vas al bailando vos tenés que ensayar, vos bailabas muy mal, hija. Te incentiva, está bien. Sí, bueno, me da un par de consejos, papá. Está bueno que te lo diga tu papá. Sí, está bien. El jurado te lo decía todo el tiempo, pero por ahí tu papá lo escucha de otra manera. Exacto, sí, me lo tomo... Y ya arrancaste a estudiar, ¿no? No, no. ¿Y Alex también quiere ir al bailando? No, Alex, se va ahora... Se va... ¿Puedo contar? Sí, contaba. ¿Puedo, seguro? Sí, tú dices que sí. Bueno, se va a Chile, Alex, a un reality ahora mismo. ¿En serio? Ahora mismo no, pero... ¿Se encierra? ¿En estos días? Sí, se encierra. ¿Y qué reality? ¿De la isla? ¿De qué gran hermano? Es como un gran hermano, algo así. Ah, la de la casa. Sí. Pobres los compañeros. Pobres... ¡Ah, ¿por qué? Es re bueno, ¿eh? Poquito... A veces se pasa, a veces se pasa. ¿Sí? Y vos haces declaraciones que dicen... A veces muerda. Me parece que es provocador. Sí. A ella le divierte todo. Sí, ¿no? Para mí que sí, sí. Para mí que también. Para mí. Show business. ¿Y vos sabés que por consiguiente vas a terminar yendo a ese país? ¿Yo? Sí, es como una cosa que van conectados ustedes. Claro. Muy bueno. ¿Te irías a Chile? ¿Vos decís que la van a llevar? ¿Por qué no? Sí, pero de cajón. Ya, no. A ver, a ver, a ver. Y allá no tienen personajes así, ¿no? No tiene figura. Son más tranquilos, ¿no? Sí, sí. Los escándalos son los romances. Qué aburrido. Sí, casi todas las argentinas van a llevar. Lo que pasa es que a Charlotte se la ve como que la lleva el viento. Como que bueno... Muy tranquila. Relajada. Como relajada. Como que no pensás en el futuro. No tiene que estar relajada. Sí, pienso en el futuro. ¿Y qué pensás, Diego? Pero tampoco voy a estar... Tipo... Ya yo tengo que estar relajada. Qué suerte. La vida, las cosas vienen a vos. Claro, tiene 25 años. Uno no las puede tampoco. No, no.